Se espera que en Guanajuato el precio de la masa y la tortilla se mantenga estable, gracias a las reservas de maíz con las que cuenta el Estado, aunado a los apoyos que han brindado a los industriales de este sector, señaló Paulo Bañuelos Rosales, titular de la ISDAIR. El secretario explicó que a diferencia de otros estados de la República, en los que el kilo de este producto de la canasta básica llega a los 30 pesos, en Guanajuato se ha logrado mantener. Es gracias a estos centros de acopio de maíz que se les brinda apoyo a los productores de tortilla para que puedan solventar los gastos de producción. Vayan a Michoacán está a 27, 28 pesos el kilo de tortilla, en Jalisco está a 29, en Nayarit está a 30 y así sucesivamente, por eso no nos ha brincado nada aquí en Guanajuato. Cabe mencionar que a partir de la inflación del año 2022, el precio de la tortilla comenzó a incrementar. Actualmente en Salamanca se puede encontrar desde los 23 hasta los 25 pesos el kilo. Yo creo que sí, porque tenemos almacenadas varias toneladas en esos centros de acopio público y si a alguien le dan un poquito más caro el maíz, pues que nos digan para poderles vender nosotros de esos centros de acopio públicos que tenemos. Para Enlace Noticias, Guadalupe Trejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!